En el oscuro y tenso escenario de la geopolítica actual, un conflicto de proporciones épicas se desata en el norte de Irak y Siria. Las tierras que alguna vez fueron testigos de antiguas civilizaciones son el escenario de un enfrentamiento moderno. En el epicentro de este drama, Irán desencadena una ofensiva sin precedentes, marcando un capítulo nada favorable para Netanyahu. El telón de fondo se tiñe de llamas y estruendos, cuando los misiles balísticos de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán cruzan los cielos y encuentran sus objetivos en el corazón de la región, haciendo añicos al Mossad israelí. Esa es la historia que ya todos conocemos, pero ¿qué hay detrás de esto? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La ciudad de Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, se ve envuelta en una danza mortal de proyectiles que dejan un rastro de destrucción. Pero más allá de las explosiones, la verdadera guerra se libra en el espionaje y la inteligencia. Uno de los golpes más audaces de Irán es dirigido contra la agencia de inteligencia israelí Mossad. En un ataque quirúrgico, la sede de Mossad en Kurdistán iraquí cae ante la furia de los misiles iraníes. Un golpe efectivo que hace temblar a Netanyahu. Las autoridades iraníes, en su comunicado oficial, proclaman la destrucción de sedes de espionaje y concentraciones de grupos criminales antiiraníes. Una operación que se convierte en el hilo conductor de esta narrativa bélica desencadenada por Netanyahu con el apoyo de Biden. El caos se desata cuando informes iniciales sugieren que el consulado de Estados Unidos en Erbil ha sido alcanzado alimentando la confusión y la incertidumbre. Sin embargo, funcionarios estadounidenses desmienten estos rumores, asegurando que ninguna instalación de su país sufrió daños. La verdad tras el humo de la guerra se revela, pero la tensión persiste en la región. La base del Mossad, que estaba entre los objetivos de Teherán, se encontraba en las inmediaciones del consulado de Estados Unidos en Erbil, por lo que, en un principio, se difundieron reportes erróneos de que las instalaciones de la sede diplomática habían sido blancos del ataque. Fuentes de seguridad iraquíes confirmaron a Reuters que el aeropuerto de Erbil ha suspendido todo el tráfico aéreo luego de que se produjeran las explosiones en la urbe. Las fuerzas de la coalición derribaron tres drones cerca del aeropuerto. La respuesta iraní no solo se limita a Erbil. Las explosiones resuenan en Alepo, en el norte de Siria. La Guardia Revolucionaria iraní indicó que han atacado instalaciones del Estado Islámico en respuesta a atentados previos en Kermán y Rask. Este conflicto, lejos de ser solo un enfrentamiento militar, se teje con hilos de respuesta a represalias. Irán señala a Israel como responsable de los recientes asesinatos de comandantes, incluida la Guardia Revolucionaria. Una guerra en la sombra, donde el espionaje y la inteligencia dan forma a los destinos de naciones enteras. Las fuerzas iraníes informaron que llevaron a cabo un ataque dirigido a las reuniones de comandantes y elementos clave mediante el uso de misiles balísticos. Este acto se produjo después de que los criminales reclamaran la responsabilidad del atentado ocurrido en Kermán el 3 de enero. Operación que resultó en la trágica pérdida de 84 vidas. Además, el ataque también fue una respuesta al acto criminal contra un cuartel policial en la ciudad iraní de Rask, donde perdieron la vida 11 policías. En medio de este caos, el secretario general de la Federación Latinoamericana de Periodistas, Nelson del Castillo, sugiere que Irán envía una advertencia a Estados Unidos y sus aliados en respuesta a las recientes eliminaciones de los comandantes del Frente de la Resistencia, incluida la Guardia Revolucionaria. Atribuidos a los israelíes, las fuerzas iraníes llevaron a cabo un ataque contra una de las principales sedes del régimen de Netanyahu en Kurdistán Iraquí. Este lugar se señala como utilizado por Israel para desarrollar operaciones de espionaje y planificar actos criminales en la región. Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense se hace el sorprendido y en un tono hipócrita condena enérgicamente los ataques, argumentando que socavan la estabilidad de Irak. Así, el escenario se desarrolla, dejando a la comunidad internacional en vilo. Mientras la historia se escribe con tintas de fuego y estrategia, un capítulo oscuro que resonará en los anales de la historia contemporánea, recordemos que el mundo del espionaje, marcado por la intriga y la clandestinidad, es una dimensión oculta que ha desempeñado un papel crucial a lo largo de la historia. Desde tiempos antiguos hasta la era moderna, el espionaje ha sido una herramienta estratégica para los gobiernos y organizaciones en busca de información valiosa para neutralizar gobiernos, desatar y desencadenar guerras e implantar su poder. Si hablamos de leyes y normas internacionales, diversas convenciones y tratados internacionales han abordado la cuestión del espionaje. Una de ellas, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, establece normas para la conducta de los diplomáticos, incluida la prohibición de actividades de espionaje. Claro está que los inquilinos de la Casa Blanca y su aliado Israel parecen estar exentos de ley. Cabe destacar que los combatientes de la resistencia iraquí lanzan frecuentemente ataques de represalia contra posiciones de Estados Unidos en Siria e Irak desde el inicio de la ofensiva israelí a Gaza el pasado 7 de octubre. Argumentan que sus acciones muestran el rechazo a la presencia militar de las fuerzas de ocupación estadounidenses en Irak y en la región y responden a los crímenes cometidos contra el pueblo de Gaza. Los grupos de la resistencia iraquíes denuncian el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a las ofensivas implacables de Israel contra Gaza y prometen continuar con sus ataques contra sitios de los enemigos. En este sentido, el número de los ataques de la resistencia iraquí contra las posiciones estadounidenses en la región han superado los 200 en los últimos 100 días. Un reportero de la cadena iraní de habla árabe Al Alam así lo informó. Estas operaciones son en defensa de la población de Gaza ante los crímenes que perpetran Netanyahu respaldado por Estados Unidos. Dentro de todo este caos, en un comunicado, el Parlamento de Irak ratificó la vigencia de la ley suscrita en 2020 que ordena al gobierno expulsar a las fuerzas extranjeras que se encuentran en el suelo iraquí bajo la llamada misión antiterrorista. Es irreversible la expulsión de las tropas de Estados Unidos. Pero, ¿aceptarán la expulsión? Todo parece indicar que el objetivo es incrementar la guerra. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Voz de la Patria Grande